¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, agárrate comadre porque el chisme que te traigo está buenísimo ¿Cómo crees? ¿Te acuerdas de la Han So Hee? Esta ex aprendiz de YG Entertainment A la cual mucha gente dentro de la K-Pop no le gusta bien porque debido a ella Varios idols de K-Pop fueron involucrados injustamente, otros no tan injustamente Pero el chiste es que esta señora se encargó de hacer un incendio dentro de la K-Pop Esta señora traía un pique con el Yang Hyun Sok, el fundador de la YG Entertainment Y ya ves que han estado en un pleito legal desde el 2016 Este p*** viene desde el año 2016, pero durante el 2022 hubo una resolución En la cual la Corte de Corea desestimó la petición que había hecho el tribunal De que este señor, el Yang Hyun Sok, pasara tres años en prisión Debido a que la Corte consideraba que las declaraciones hechas por mi comadre, la Han So Hee Pues carecían de veracidad porque como que decían, pues no está en sus cinco sentidos La señora a cada rato anda cambiando su declaración Entonces desestimaron esas declaraciones, las desecharon, no sirvieron como prueba Y por lo tanto, la Corte dijo, pues no podemos meter a prisión al viejo Por más que queramos, agárrate la peluca y si estás en tacones, quítatelos porque te vas a azotar Resulta que la Han So Hee logró llevar a prisión al Yang Hyun Sok Al fundador de la YG, al expresidente de la YG Entertainment Por seis meses, pero logró Porque resulta que el día de hoy, la Corte de Corea ha informado que ya le dieron sentencia al señor Tendrá que pasar seis meses en prisión efectiva Además de un año de libertad condicional Todo debido a que la Corte llegó a la conclusión de que es culpable de haber amenazado de tomar represalias En contra de la ex aprendiz de YG Entertainment Si no modificaba las declaraciones que hizo por allá del año 2016 Cuando en ese entonces se estaba investigando a uno de los integrantes de IKON De supuestamente haber consumido sustancias prohibidas dentro de Corea Que luego, aquel pedorro del año 2016 Se terminó haciendo un chilaque porque no solamente involucraron a los integrantes de IKON Que por cierto, el caso de VI ya se resolvió En el año 2021 recibió la sentencia Toda esta investigación y todas estas resoluciones que han ido dándose poco a poco dentro de las autoridades coreanas Tienen que ver con las investigaciones del año 2016 De todas esas acusaciones que se hicieron en ese momento La condena que va a cumplir el Yang Hyun-suk Va a ser por esas investigaciones del año 2016 Y es que te digo que todo esto ha sido dime y diretes Entre que si es culpable, entre que no es culpable ya está el viejo Que no había anunciado su regreso a la YG Entertainment por la puerta grande Ah, porque cuando todo esto sucedió en el año 2016 Yang Hyun-suk estaba en la presidencia de la agencia Por lo tanto, cuando se informó a través de los medios de comunicación Que tanto la agencia, uno de los integrantes de IKON Y el propio presidente estaba siendo investigado por todo este tema Inmediatamente para que la agencia no tuviera pues pérdidas Y no tuviera un impacto negativo El Gorritas dejó la presidencia en la agencia Pero se siguió desarrollando como productor O sea, no abandonó del todo la agencia No estaba metido en temas de la administración En el manejo, en las estrategias Supuestamente Se supone que no Pero en la práctica No sabemos por qué Los grandes rumores del mundo del entretenimiento de allá de las Coreas Desde hace varios años Han mencionado que en la práctica El señor nunca dejó de ser parte De la administración de YG Entertainment Además de que durante un tiempo El propio hermano de este señor Estaba en la dirección de la agencia Pero bueno Eso es harina de otro costal Aquí venimos Mira, yo no sé si Ay, te mentiría yo si te digo que no me siento contenta Es que a mí Desde hace mucho tiempo Ese señor no me daba buena espina No podemos negar El gran talento que tiene para la producción El buen ojo que tiene Porque él es el que ha debutado A los grandes grupos de la agencia El último grupo al cual logró debutar Yankyonsuk fue a las Blackpink Él se encargó de la preparación de las integrantes De entrenarlas Y él fue el que se encargó de gestionar Los primeros lanzamientos del grupo Pero cuando todo esto escaló A temas mayores Él decidió apartarse de las promociones de Blackpink En aquellos años A través de un comunicado Y le estaba cediendo toda la responsabilidad De producir a las Negrorosa a Teddy O sea, no es casualidad de que Teddy Sea el encargado de producir a las Negrorosa Que sea el productor en jefe De la carrera musical de las Negrorosa No, porque fue el propio Yang Hyunsuk el que se encargó De dejar a la Teddy A cargo de las Negrorosa Ante el público En la práctica Pues mira Sus quebedes Habrá tenido el viejo Seguramente Porque Pues si podemos escuchar La presencia De la producción musical De Yang Hyunsuk Te digo El gran ojo El gran oído Y el talento que tiene Para producir música Para hacer grupos En el K-pop No lo podemos dejar Pero de ahí A que como persona Digamos Uh Como lo admiramos Pues Pues si es bastante dudoso La verdad Al menos de Yo personalmente Si Yo decía Mira no me cae bien Ni la Ni la Han Sohi Ni tampoco me cae bien El viejo Pero Pues si le hizo Su tru cu tru A la Han Sohi Que también Ahora te digo La Han Sohi No es monedita de oro No es una perita en dulce A la señora No una vez Varias veces Ya la han Este Como se dice Cuando Ya la han sentenciado Y esta A prueba la señora Porque le dijeron O te controlas O te controlamos Y que hizo No acató Los reglamentos De la corte coreana Y Este Rompió Su libertad condicional Porque volvió A consumir La gran marihuan Volvió a consumir Las sustancias Que tanto le prohibieron Y pues creo que No se si ahorita La señora Esta cumpliendo Condena Ya en prisión efectiva Pero Hace unos meses Si Se informaba Que Pues la corte Ya Harta ya estaba Yo mira La verdad es que Yo si digo La corte de Corea Ya harta estaría De todo esto Porque además De todo el proceso Que tiene que ver Con las investigaciones Con las leyes También estaba El ojo del público Encima Porque no creas tú Que el público De allá de Corea Había perdido de vista Todo este tema Y es que para El público de allá de Corea Tampoco es Perita en dulce El Yang Hio Sox Y grandes gentes Ahí en las Coreas Están celebrando Que pues por lo menos Iba a pasar Seis meses En prisión efectiva El señor Que fuerte Que si haya logrado Su cometido La Han Sohi Mucha gente Le tenía tirria A la Han Sohi Te digo Por el antecedente Que tiene de haber Involucrado Muchos nombres Y por haber A veces lanzado Nombres que no tenían Nada que ver Y porque Pues si les deshizo El sueño A varias fanáticas De involucrar A sus idols Y de revelar Toda esta parte Que a veces Queremos Como que Hacernos las locas Y no queremos ver Mucha gente Si estaba muy enojada Pero También Dentro de lo que Tenía que ver Con el El Yang Hyun Sok El público Si estaba Pues si el señor Hizo algo malo Que pague Y aparentemente La corte coreana Dijo No pues si lo hizo Porque mira ahora Se va a tener que ir Ya lo mandaron Ah pues te digo Que el señor Ya daba por hecho Que el ya Estaba libre De toda sospecha De todo cargo Y de todo este Señalamiento Y que no regresó Por la puerta grande A la YG Entertainment Durante Hace un par Hace un par de meses Se presentó Ante el público Con las audiciones De las Baby Monster Y el era la mente Maestra Que estaba detrás De la Baby Monster Que no vamos a negar Que buen trabajo Se hizo Pero pues el señor Ya mira Ya poquito faltaba Para que le hicieran mole Para que cerraran La calle coreana Para festejar el regreso Y ahora atrás Va a tener que salir Por la puerta de atrás Porque ya lo mandaron A hacer sus maletas A recoger pelucas Y tacones Porque lo van a mudar De residencia Fígurate tú Bueno Según los veredictos De la corte coreana Vamos a Falta a ver Que si se Que si se ejecute Esta orden Por parte de la corte No vayan a volver A apelar Y a la que no Que no se fue Que libertad condición Bueno Vamos a ver Porque te digo Que la primer solicitud Por parte de De la De la Este La primera solicitud Por parte De las autoridades De Corea Era que El señor pasara Tres años en prisión Eso fue El año pasado Pero te digo Que a finales Del año pasado La corte dijo No Vamos a desestimar Esta petición Y no puede ir A prisión No Aunque queramos No No puede Porque las declaraciones Hechas por la persona Que esta acusando No se pueden tomar Como verídicas Porque esta Constantemente Cambiando El discurso Y la narrativa Hicieron una apelación El año pasado A finales De 2022 Apelaron Para que Lo investigaran Entonces Por Este Como se llama Por amenazas De Represalias O sea De que Le dijo Pues si no lo cambias Yo destruyo Tu carrera Utilizando Su puesto Como CEO Y como figura De poder Dentro de la K-pop Eso fue lo que Alegó La Han So He Y bajo Esos términos Y bajo Esos señalamientos Y esas acusaciones Es que se llega A esta resolución Que esta dando La corte O sea Por esas acusaciones De amenazas De tomar Represalias No sobre las primeras O sea Ya cambió Ya viste De que le dijo Pues Tu sabrás Si no lo cambias Pues no vas a tener carrera Así dijo la Han So He Así dijo Que así le dijo el viejo Yo mucho poder Tengo en la K-pop Y tu veras Si no lo cambias Pero yo puedo hacer Desaparecer tu carrera La señora logró Meterlo al tambo Ay no Que fuerte Que fuertísimo Esta esto Yo La verdad es que Cuando le dije A Cristo Rey O sea Si era algo Que yo esperaba Que pasara Si es que El señor Había hecho algo malo Pero ya cuando lo lees Tu si dices Ay Cristo bendito Como Pero mira Esto va a sentar Un precedente En la industria De la K-pop Que bueno Que esta pasando esto O sea Que bueno En plan de que Si el señor hizo O sea Si la corte ya dijo Que si lo hizo Y que si es culpable Pues oye Que bueno que esta pasando Porque esta sentando Un precedente Para que Para que entonces Las agencias de K-pop Sepan que si actúan mal Van a ser castigados Conforme a las leyes Y que eso no va a pasar Por alto O sea Esto esta marcando Un precedente Dentro de la K-pop Independientemente De si a ustedes Les cae bien o no La Han So Hi Independientemente De todos los otros temas Que la Han So Hi Se ha ido sumando Y que la señora También te digo Pues tiene Cola que le pisen Independientemente de eso Si esta sentando Un precedente Porque al rato Si una aprendiz O un aprendiz Esta siendo coaccionado Y esta siendo amenazado Y denuncia Hay un precedente De que si se van a tomar Cartas en el asunto Y de que se va a tardar Porque ya 2016 ¿Cuantos años? Ya vamos para 10 casi Otros 3 Y eran 10 Ya Ay que fuerte Otros 3 Y eran 10 Hasta aquí La chisma del día de hoy La verdad es que yo Tenía muchas ganas De contarte este chisme Ya me urgía Me picaba por yo poderte Contar este chisme Es que esta bueno Si o no O sea Tu abajo en los comentarios Dime Si es que no esta bueno Este chisme Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Yo no lo puedo creer Señor productor Te imaginas al señor Ahí tras los barrotes Así de que Ahora también No vayan a salir Al rato Con que le dieron privilegios Porque si lo vamos a mandar Como si estuviera en uno Lo vamos a mandar Es como si yo fuera Ciudadana Coreana Ahora Pero bueno Si la van a mandar Como si estuviera En una residencia O en un hotel de lujo Nada más por ser influyente Pues no Que lo traten Igual que todos los demás Así que lo Pum vale Que lo No Bueno no es uno Porque eso ya Ya también Se está ahí Hablan otros temas Pero pues si Imagínate que allá adentro Allá Y te imaginas que allá adentro Cuando llegue el señor Que lo instalen Ya en su nueva Habitación Le toque con alguien Que Que es antifan De sus grupos O de la agencia O que esté enojado Porque Porque las Blackpink No han renovado Allá adentro Si le van a sacar La verdad De que a ver ¿Por qué no han renovado Contrato? No toco madera Para que no me vaya a pasar A mí eso Al rato yo Estando allá así Bueno porque puede pasar Puede pasar Mucho cuidado Con lo que se dice En la internet Porque al rato Todo esto es broma Todo esto es broma Señora Yanke O sea Sarcasmo Es humor No se lo voy a tomar en serio Sino al rato Mandar a traer Por la guay Y no por Por las cosas Que a mí me gustaría Que